Buenas tardes, mi nombre es Alex Álvarez, funcionario médico veterinario de Megalrestor, empresa comprometida con el campo y la salud animal y el bienestar. Una vez más estamos acá para poderles hacer un seguimiento y una breve explicación en los pasos importantes en el secado de las vacas, en el tratamiento del periodo muy importante en el centro de ganadería. Muchas veces subestimado, pero hay que tener en cuenta que es la parte fundamental previo a la lactación de la vaca. Utilizamos siempre productos que sean eficaces, que sean comprobados dentro del mercado para poder dar un tratamiento efectivo. En este caso vamos a utilizar floxazoles, una floxaxilina, que es un antibiótico de amplio espectro. Tenemos un periodo de duración de 60 días dentro de la plantina mamaria. Con esto vamos a evitar, generalmente, proliferación de estafilococos. En la vaca, inicialmente lo que hacemos es preparar para el periodo seco. A llegar ya a la gestación, a los 7 meses, hemos confirmado la preñez mediante una plantación rectal y obviamente procedemos al secado. Este es el último ordeño en el cual se realiza una asesia de la ubre de la plantina mamaria. Se extrae la ubre por última vez la leche. Una vez que se ha extraído la leche, procedemos al periodo de secado. Vamos a esperar que también el ordeño. Hemos ya marcado previamente, ya que luego se vuelve un poco incómodo para el animal, el manipuleo, la manipulación. Se demarca con una cinta roca para evitar que haya confusiones y a futuro ingrese a los reyes. Muchas de las redes se han dado este tipo de confusiones y obtenemos un secado inexigente, ya que se estimularía nuevamente la producción de oxitocina y por ende la caída de la leche, cortando de inmediato este proceso que hemos iniciado al momento. Vamos a esperar que termine la parte de ordeño para proceder al secado del animal. Terminado el proceso de ordeño, vamos a proceder a la aplicación del antimamario, que es una croceacilina, benzatínica de ambos y espectro. Procedemos primero con la limpieza del pezón para evitar la contaminación de la uva. Siempre este secado hay que hacerlo con una playa por pezón, evitando la contaminación de las que ya la hemos dedicado a los pezones. Poniendo énfasis siempre en la punta del pezón. Y una vez que tenemos ahora sí los pezones completamente limpios, procedemos a la aplicación del antimamario. Aplicamos el tratamiento y damos un leve masaje hacia la parte superior, para que todo el producto suma hacia la misterna mayor de pezón. Y este limiento, este limiento, vamos a repetir en los cuatro pezones. Siempre desde el posterior, aquí el delante, para evitar una nueva contaminación. Una vez que hemos colocado el tratamiento de secado en los cuatro pezones, procedemos al sellado para formar un biofilm en la punta del pezón y evitar que bacterias proliferen en la sistema del pezón. Siempre desde la parte posterior, el pezón posterior, hacia el posterior anterior. Tratando de que tres cuartas partes del pezón, como mínimo, tengan contacto con el producto del sellado. Entonces esto va a evitar que por el pezón, que va a permanecer una media hora abierto después del ordeño, ingresen bacterias y el producto regrese. El antimaquíptico se nos salga de la cisterna y vamos a lograr una eficacia de esta manera. De aquí en adelante, el animal va a pasar a un periodo de reposo de dos meses, en el cual se irá evaluando todo su proceso de gestación hasta la terminación con el parto. Es una guía rápida, práctica, que debemos delitarla. Tanto grandes como pequeños ganaderos, podemos delitar esto. Estamos como mega restos dispuestos para colaborar en todo lo que se refiere al asesoramiento técnico dentro y fuera de la rutina para un manejo eficiente de la ganadería. Gracias por ver el video.